Música En los primeros días, llegó un grupo de turismo, seis familias recibimos, incluso la gente acá en la comunidad, no conocíamos colchones, recibimos encima de los cueros. Yo les decía, papá, ¿quiénes son esas gentes rubios, los gringos, quiénes son? No, hijitos, no, esa gente anda robando a los niños y ellos andan sacando riqueza de nuestro Perú, sacando riqueza, decían. Yo decía, ¿cómo quisiera tener una televisión a colores? Era mi sueño. ¿De dónde? ¿Quién me va a dar un precio para un televisor? Yo no tuve la oportunidad de estudiar, porque mis padres no tenían medios económicos. Claro que nuestro sueño era pues siempre por lo menos trabajar con turismo. Una de las agencias que nos ha aceptado, que ha estado trayendo uno, hay veces dos turistas en ese año entonces, durante el año creo que había algo de cinco turistas. Primero, para mí ha sido muy difícil promocionar lo que es el turismo, así ir a las agencias, y las agencias casi no aceptaban. Antes no había, por decir, un servicio exclusivamente para el turista, siempre nosotros nos cohibíamos. Avenida de Valora esta área donde vieron que los recursos ya existían, de lo que no había nada. Hemos empezado con cinco familias nomás. El primer año solamente con cuatro parejas, segundo año como 40 turistas. Entonces vimos como una oportunidad para el pueblo. Pero esas primeras visitas que hemos recibido nos han recomendado. Y así vamos avanzando hasta que el segundo año ya recibimos mil visitantes. Música Anteriormente nosotros no sabíamos qué era tratar, qué era servicios turísticos. Absolutamente este tema de turismo no sabíamos. Pero con las ayudas de algunas instituciones, sensibilizaciones, charlas, explicaciones, talleres, cursos, capacitaciones. También acudimos a los programas de capacitación de parte del gobierno para que nosotros podamos participar en diferentes ferias, eventos, workshops. Juntamente coordinando con el Ministerio de Turismo. Entonces hemos salido a las ferias de Cusco, Arequipa, Lima, a los encuentros nacionales también. El TRC es un programa realmente que los que vamos a los eventos conocemos otras realidades. Gracias a las pasantías que nos promocionan, pues intercambiamos ideas y eso nos vale mucho. Fue muy interesante ver otras iniciativas de otros emprendedores. Y sobre todo me permitió ver el tema de toda una estructura de vida, ¿no? Donde ellos tienen un estilo de vida distinto. Es decir, donde no solo esperan el apoyo del gobierno, sino donde hacen propuestas muy interesantes para generar una dinámica económica local. Cuanto más capacitado estaba, más dinero recibía, ¿no? Música Música Gastronomía y housekeeping y también artesanía. En servicios, en hospedajes rurales. También la forma de guiado, que es una forma muy ordenada, una forma muy exitosa porque se da la participación en la comunidad misma. Y también te vas educando con la manera como ellos se comportan y nosotros también. También exigen lo que es el cuidado del medio ambiente. No hay turismo si no haces en primer momento la conservación, porque necesitamos recuperar los recursos. También mantener nuestros activos, conservar nuestra cultura, nuestro idioma. Eso es lo que realmente nos va a servir. ¡Gracias! 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 Es decir, que el turista va a venir a un lugar donde hemos pasado diferentes pruebas. ¿Cómo buscar la sostenibilidad económica? Entonces dijimos, bueno, tal vez con ecoturismo, pues. Y mis amigos me decían, ¿y tú piensas trajer turistas acá? En la economía me ha apoyado bastante. Ya, por ejemplo, con lo que tenía un cuarto habilitado, yo ya he hecho dos cuartos, un comedor. Y me aspiro a más todavía. Y ahora mis hijos ya están estudiando y van a hacer algo en la vida. Ahora yo ya tengo baño. Yo iba ahorrando con mi esposo y compramos nuestra televisión. ¡Qué felicidad cuando yo vi mi televisión! O sea, la calidad de vida ha mejorado, tanto para nosotros y para nuestros hijos también. Y ahora queremos que nuestros hijos ya no sean como nosotros, que sean mucho mejor, porque sean profesionales, todo así. Pero siempre valorando lo nuestro, respetando nuestras costumbres, todo. Más antes tenían camas de patjagua, era de piedra nomás, ahora podemos comprar una cama, un colchón. La población se está beneficiando directamente e indirectamente. A través de los servicios, los que venden servicios de alimentación, o dan servicios de hospedaje, directamente se están beneficiando. Porque si yo gano, voy a comprar en la bodega, voy a comprar mi pescado, voy a comprar mi carne y bueno, y un poco mejorar la calidad de vida de la población. Vemos que el crecimiento del turismo va día a día. Y nosotros, cuando leímos los lineamientos de turismo rural comunitario que publicó Mincetur, por ejemplo, los tipos de asociatividad que puedan hacer las comunidades con el Estado, con ONGs, con empresas privadas y una mezcla de todo. Y esto es eso. Las alianzas estratégicas son importantes porque nos permiten dinamizar todas las actividades de la asociación y además conseguir presupuestos o fondos que permitan que nuestro trabajo también pueda ser sostenible en el tiempo. Ver cómo los hermanos de las comunidades, en primer lugar, han revalorado su autoestima, han incrementado su orgullo y sus posibilidades de impulsar el desarrollo. Uno de los puntos importantes es el desarrollar el turismo rural comunitario y para eso existe una serie de coordinaciones con otras comunidades que están involucrándose en este proceso de trabajo. Tenemos que trabajar para concatenar estas cualidades y estas bondades con el tema de calidad de servicios, por ejemplo, con el tema de fortalecer capacidades humanas e institucionales, de manera que este turismo rural, que tiene mucho que ofrecer, pueda darse al mundo en la verdadera dimensión. Hemos tenido un 15% de incremento de arribos. Hemos desarrollado diferentes actividades, especialmente involucrar primero a los actores, tanto en las empresas privadas como en las personas naturales. También hay un intercambio cultural importante. La población ha elevado su nivel educativo cultural. La población ha elevado su nivel educativo cultural. La población ha elevado su nivel educativo cultural. la vida de estas personas. Es realmente hermoso. Un gran paisaje. Es magnífico. Y muchas personas son muy simpáticos con nosotros. El tiempo aquí es muy bueno y la gente es muy cariñosa. Es muy agradable. No hay gente ahí y lo puedes disfrutar. Y si hay gente, los locales son muy amigables. Yo definitivamente no recomiendo. Hasta actualmente, para nosotros la visita no es un turista, sino es una familia para nosotros. Es como que ellos vendrían de lejos y lo recibimos con ese entusiasmo, con ese familiarismo. ¡Suscríbete al canal!